Me rasgo un consejo Es un gran depredador ¡Grande depredador! El lobo El lobo El lobo El lobo Por una escala sensación Sorte llevar al público de la región más grande de Oaxaca Grande de Oaxaca De toda la región de Oaxaca Y el inicio La sumación se fue haciendo más grande Hasta alcanzar Una numerosa cifra de sus titulares El impacto llegó hasta las redes sociales Convirtiéndose en el ¡No hay otro momento! Causando sensaciones inigualables ¡Son fuerza y carisma! ¡No hay un espejo! 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 Ya con múltiples innovaciones discográficas Si igual cada uno ha sobresaltado un montón de sexo No, no, mixteto Ellos saben que todo es posible gracias a su público Que con un cariño inmanueble los han colocado donde hoy han logrado llegar Ahora siéntate y la sensación va a ser Puedo siempre Yo, mixteto Aquí están contigo Yo, mixteto Estarán contigo hoy y siempre Contigo hoy y siempre Yo, mixteto Yo, mixteto Buenas noches Buenas noches, caballeros Buenas noches, bienvenidos Hoy estamos bien contentos Una vez le pasamos a mixto en mixta Y probamos a mixto En mixto Y este instinto Por el sujeto ¡Muy bien, mixteto! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!